Luego de que un grupo de católicos y evangélicos puso a circular un video con argumentos religiosos a favor de la interrupción del embarazo tomando en cuenta las tres causales, cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, el pastor Brunildo Bueno considera que es irrefutable el derecho a la vida. Tengo que unirme al sentir de Códue, de Conacope y sobre todo a la palabra que hay derecho a la vida y eso pues solamente Dios que da la vida, solamente Dios es el único que tiene el derecho a quitarlo. Pero todo hay que avalarlo en la palabra porque si nos llevamos de que no haya un control sobre esta sociedad es verdad que cada día va en una continua degradación. Entonces cuando hay corrupción en todas partes, hay corrupción en los gobiernos, corrupción en la política, corrupción en las familias, corrupción en las entidades privadas, yo diría corrupción hasta en las iglesias. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.